Y así damos comienzo entonces con este hermoso enganchadito de parte de la triunfona esalada deseando lo mejor a la ciudad esalada Se llama Elisio Castillo este hermoso chamamé una razón de haber para que lleve ese nombre seguro que fui tu nombre muy honesto y servicial derecho a carta cabal, noble y además sencillo por eso Elisio Castillo hoy te queremos recordar A seguir disfrutando de la música electoral a Pago Ader, Pago El Odiseo, Pago Perú con amor, después de la triunfona esalada El Yaguareté Tigarrivia era de más conocido allá en Curuzopateá En el campo y la ciudad se le escuchaba tocar y cuando andaba tomado también sabía que cantar Que lindo aquello tiempo cuando tenía su gateado para llegar pronto al boliche con su machete colí ¡Porto todo el alambrado! ¡Ahhh! 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 Para todo el barrio, Santa Mara, Tavilla, Bertina, los locutores, la radio, Sentimiento y Traveño Con aprecio te dedico a vos, Yutecatán Porque me da gusto tu bailar, y a toda la gente del Pago No sos fija para el trago, te gusta borcarle al cinto Por eso Galván tu amigo, se habrá farreado en la zona En la estancia la querendona, en la pista el cardenal Con la esperanza y el valente, por bohemio y calavera ¡Nadie te pudo igualar! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡A girl! ¡Gracias! ¡Gracias!